Cruzando el charco ¡Suscríbete al canal! a mi puerta lo tropiezo, me tiro fuerte, yo voy con eso, un saludo, los gatos de Yalta los sobran bote, los nexos que quisieron darme por el cocote, no les salieron sus fantasías, pues ahora estoy más fuerte que los gatos que hay en la bahía, siempre han hablado de que menos pueden, y a la hora en la verdad honestidad no tienen, siempre han hablado de que menos pueden, y a la hora en la verdad honestidad no tienen, tu no me paras, mi gato de Yalta te está guillando del payaso y eso es lo que pasa, tu no me paras, mi gato de Yalta te está guillando del payaso y eso es lo que pasa, tu no me paras, mi gato de Yalta te está guillando del payaso y eso es lo que pasa. Les doy la gracias a mi familia, les apoyan mis decisiones todos y todos los días, te están cantándole a mi gente y a todas esas cartitas que son bien calientes, a mi Tu emidia ya no me mata, suave sobra lo que tengo pero a ti te falta Y el que solo la hace, solo la paga Amarrate los calcíos y piel no se te caiga Tu no me pares mi gato y llata Esto es pelito el caballote, pa' que respetes. ¿Cómo te llevo en carretilla papi? Yo cuto, yo clamaste, ole Matamos poco a poco, pa Y el que hablo, ahora que sufra Antes de tocar leyenda Este es pelito el caballote Cruzando el charco, pa Pa que respete Pa que respete